Hola a todos y bienvenidos una semanita más a la división de honor de League of Legends de ALVP Como siempre soy Sharin y aquí está la señorita Muse, hola No, o Dark Muse No, bueno, como queráis Bueno pues, hola a todos, como siempre ya sabéis que estamos en la división de honor Este programa que hacemos semanalmente en el que tenemos dos grupos en el que juegan 8 equipos españoles, perdón, 10 equipos españoles, los cuales se pasan 2 de cada grupo Aquí tenemos el grupo B, que es el que se va a jugar hoy Tenemos 34 United contra Old Lounge Old Lounge, equipo que ya hemos visto alguna vez en otras empresas de la división de honor Con Japo, jugador que antes tenía otro equipo, algunos jugadores que están mixeados y tal Y bueno, que van a tener first pick además en este enfrentamiento de hoy Aquí lo tenemos 34 United, qué decir de ellos, la verdad es que son un equipo que lo hizo fenomenalmente en la división de honor anterior Aunque luego en la final camp no pudo hacerse ahí con el campeonato, ni siquiera llegó a la final Pero fueron muy regulares en la fase online Ahora hemos mantenido un pequeño cambio de roster con el cambio del jungler que hubo De Inki que salió del equipo Pero bueno, la verdad es que aún así sigue siendo un equipo muy muy fuerte Incluso más que antes y lo están haciendo realmente bien De momento van con una victoria a cero Porque la verdad que el único partido que jugaron hubo una gran remontada Como ya recordaréis Y bueno, hablando un poquito en esta previa Vamos a acudir un poquito lo que ha pasado este fin de semana con la IEM Ya lo habréis visto, la IEM de Katowicz Katowicz, Katowicz, como cada uno lo dice de una manera Yo Katowice, lo podemos decir así, pronunciado Y bueno, la verdad es que fue un torneo bastante interesante en el que hubo sorpresas Sobre todo por parte de los equipos que no son coreanos Que dieron una gran sorpresa, la verdad Por fin Ya tocaba acabar con eso Y bueno Aquí lo... Ups Ya empezamos Yeah, ahora Ahora Bueno, voy a hablar un poquito de lo que hay en el torneo Esto, recordados, que fue en el parche anterior Evidentemente ganadores Gambit Gaming XM5 Que, bueno, tiene la sorpresa, como digo, contra Azubu Luego, Fnatic, en este tercer cuarto puesto Bueno, qué decir de Fnatic De la remontada que hizo el colega de Xpeque De ese gran final Que pasará a la historia de los eSports Sobre todo de League of Legends La verdad que Pobre SK Porque la verdad que hicieron un buen partido Y aún así, pues al final Siempre fastidia, ¿no? Que te robe la victoria de esa manera Cuando Ya van dos veces encima Que se come un backdoor así O Cerote ya de estar desesperado Pero bueno, estas cosas pasan Y la verdad que él ha jugado Cerote fue pues lo óptimo Que podía hacer Perdón, de Peke Fue lo óptimo que podía hacer en ese momento Y bueno, para quien no le haya visto ya Le iba a poner la verdad jugada Pero está tan trillada ya Que quien no le haya visto Realmente Que lo busque un poco Porque enseguida saldrá Que busque la jugada que hizo Peke Además así, más impresionante Y bueno, respecto a esto Pues Gambit Gaming Que todo el mundo decía Que bueno, que M5 parecía Que estaba a menos nivel, etc Pues demostrando aquí que no fue así Y eso que mira Que pasaron de grupos Gracias a unas normas un poco No sé Que hubo un poco de revuelo con ellas La verdad A mí tampoco me gustan Además que ganaron de bastante ventaja O sea Y fueron Sí, les dieron papito Les dieron papito Pero en fase de grupos Lo hicieron bastante mal Y pasaron por la norma del tiempo Y la verdad que la gente Estaba bastante cabreada Pero luego Ole Ole porque ha demostrado Que muy bien En mi opinión Genja también Que ha mejorado muchísimo Ha jugado mucho más agradecido A lo que nos tenía acostumbrados Y no sé Me sorprendió mucho La verdad que lo han hecho Muy muy bien Y bueno Después del torneo Pues ver aquí Más o menos Bueno, el equipo evidentemente Darien de Aonprox Alesic, Genja Y Edward Antiguo Ozu Pepper Los MVPs del torneo Aparte de Bueno, el en vivo oficial Fue Xpeg Evidentemente por esa jugada Que se marcó Pero bueno Decir pues los más importantes ¿No? El mejor El mejor kill a ratio Del A6 del juego Fue para Para amigo Cloud Templar Nuestro amigo Jungler De Bueno De Azubufrost La verdad que Bueno Lo hizo muy muy bien En todas las partidas De 60% Luego tenemos al amigo Rapidstar Del mismo equipo también A Pemid Que lo hizo también muy bien Tuvo las mayores muertes Por partida Así que también Luego tenemos aquí Al colega Yellowstar La de Carly De Fnatic actualmente Que fue el que menos murió En las partidas El que más así se hizo Fue Gossu Pepper Acá A.K.A. Edward Ahora Que fue con Que fue el que más se hizo Y bueno Ahora lo interesante ¿No? Que es lo Que está mal Que es el chiste Que es el chiste Y que no Que bueno Esto la verdad que No es tampoco muy fiable Porque es antes del parche Pero veremos unas cosas Que no han cambiado Aquí tenemos Es real Cómo no Lo más piqueado y baneado Lo más piqueado es real Cómo no Qué sorpresa Qué mítico Qué sorpresa Bueno la verdad es que es real Pues ya sabemos Que es la de Carly Pues por excelencia Que se encajan con el setup Y eso sí Es muy bueno Pero no es suficiente Para estar baneado Pero muy piqueado La verdad Que va a estar un mal En una de Carly Quizá es un poco Desperdicio Luego tenemos a Olaf Este colega La verdad que Empieza a oler Empieza a oler la cosa Olaf ahora mismo Gracias también a La itemización de vida Que actualmente está en el juego Que está bastante mal Es un campeón Que gana toda la ventaja Con esto Y luego tenemos a Sona Que bueno Esto más que nada Supongo que es por Edward Por su paper Que la utiliza mucho Pero que Sona La verdad que Parecía que los nerfs Que le pegaron Se iba a dejar de ver Un poquito Pero la cosa es que Igualmente La ulti que tiene Sona En el El Team Te puede acercar a una partida Directamente Y el Erli da mucho asco También Con el poke que tiene Puede apretar mucho Puede ponerse muy defensiva Con la cura Así que Bueno luego de lo más baneado Esto bueno Recuerda que es antes del parche Estos tres ya le tienen Con el nerf Antes del torneo Pero bueno Así son estadísticas Bastante alarmantes El Isin con un 73 Evelyn con un 68 Y Kacis con un 63 De Van Aún así el más baneado El Isin Muy comprensible La verdad que Además estando Diamond En el torneo Y también Fnatic lo juega muy muy bien Pero además es un campeón Que destroza muchas partidas Y ya bueno Recibe su consecuente nerf Vamos a ver esto Como la afecta en el futuro Evelyn y Kacis No hay nada que decir Solo que Estaban un poquito Un poquito mal Así que Nos desfearon Aún así Evelyn Sorprenderá que Luego veremos las victorias Y no tuvo demasiadas Pero bueno Y luego Los personajes que más Ganaron Kacis Alarmante Con 6 victorias Y una sola derrota Con un 85% De victorias Así que Las partidas que estuvo Las ganó todas menos una Y además Las ganó Las ganó fresco Además Las ganó fresco Luego Chinsao Tuvo un buen Un buen número de victorias También Y Renekton Pero más que nada Porque fueron los que más Utilizaron Gambit Gaming Y ganaron las Pues las partidas que lo utilizaron Las ganaron todas menos una Luego Renekton La verdad que Lo jugó muy bien Darin en top Y más que nada Yo no quiero decir Que Renekton sea un campeón Que esté operinada por el estilo Sino que En la setup que tenían a ellos Les venía bien en concreto Especialmente lo utilizaban Porque con la E Para bajar armadura Y la verdad que Siempre lo utilizaba muy bien Darin Y le fue Le fue meravillosamente Pero vamos Siempre me ha parecido un campeón Que me extrañaba Que no se es un competitivo Y yo creo que Que ahora lo vamos a ver Lo vamos a ver Lo vamos a empezar a ver bastante Luego como curiosidad Los objetivos Tener en cuenta que El 83% de las veces Que un equipo se hizo El primer dragón Ganó la partida Esto demuestra lo importante Que es que En League of Legends No es más importante Pues matar A los rivales Sino asegurar los objetivos Y esto es una estadística Muy muy fuerte La verdad que un 83% Es algo bastante Tener en cuenta Primer dragón Si contraas el primer dragón Empiezas a tener la ventaja de oro Y normalmente sueles ganar la partida Por lo que esto me dice Luego evidentemente El primer varón Es un 92% Esto así que no me extraña Porque cuando pillas un varón Normalmente es que vas ya Vas muy en cabeza Así que Si haces el primer varón Sueles tener la partida Y la primera torre Quien tira la primera torre Un 77% Así que el control del mapa Es casi un 80% O sea es algo bastante Vas a tener en cuenta Luego tenemos algo aquí también El lado azul Sigue teniendo ventaja Sigue ganando más partidas De lo normal Un 63% Y la verdad que esto es un problema Que sigue estando todavía Que evidentemente Estar en Blue Side No solamente te da first pick Sino que además te da ventaja De los golems Y de algunas posiciones Que realmente Yo creo que el lado púrpura No está compensado ahora mismo Y luego también Decir como los Mighty Como los que estaban Mega OP Y que ha pasado con ellos Lime, Colón Diana ha sido piqueada Y baneada cero veces Al igual que Rengar Cuando antes eran Instapiqueados y baneados Pero realmente esto nos indica Pues los nerfeados que han sido Y el golpe que han recibido En este parche Que realmente han pasado De ser first pick y first ban A desaparecer del juego completamente Ahora Diana Cabe decir que con los últimos Bufos que andan en el parche Ha vuelto a subir hasta En su win ratio Al menos en solo queue No está tan mal Ahora yo creo que está bien Pero vamos Comparado con lo que había antes Pues no Y luego fail champions Decir que Campeones que a pesar de que Se han picado bastante No han tenido toda la victoria Que podía ser Amu me sorprende muchísimo Solo ha ganado Una partida de las 8 En la que se utilizó Un win percentage Bastante bajo Un 12% solamente Así que esto demuestra Que Amu quizás Sí que en solo queue Es un más van ahora mismo En muchos celos Pero que realmente en competitivo La gente sabe evitar mejor Sus ultimates O simplemente sabe Hacerle counter jungla Como tiene que ser Y no es tan efectivo A menos no lo ha sido En este torneo Y Evelyn la verdad Que bueno Un 25% Pero porque realmente Estuvo baneada Muchísimas partidas Y solo pudo ganar Una de las De las 4 veces En las que se le vio Pero bueno Le hicieron un buen counter También no es que es un campeón Que sea insta win Ninguno lo es Pero realmente sí que estaba Por encima del resto Y le han dado bastante Bastante fuerte Y luego bueno Los tiempos Estaba algo Aparte más lenta Era más rápida Y bueno Esto ya es Lo que creo que es Sangrante de juego Ahora mismo Realmente en 19 partidas Se hicieron 106 cinturones 43 Warmogs Y 25 Sunfire Caps Y el cinturón de gigante Va a recibir un mínimo nerf En el siguiente parche Pero realmente creo que La Warmog Actualmente Las Sunfire Caps También la van a nerfear bastante 200 más de oro Va a costar Hacérsela al final La fórmula Pero la Warmog No sufre ningún cambio En este parche Lo cual me llama Muchísima atención Porque yo estaba convencido De que la Warmog Le van a nerfear Y me extraña que Ni la Warmog Ni Olaf Les hayan tocado Creo sinceramente Que va a ser Lo siguiente que van a hacer Olaf ahora mismo Está bastante Muy muy bien Con la Warmog más todavía Y creo que la Warmog Va a ser el siguiente objeto Que van a tocar Porque ahora mismo Ya no es que se le hagan los tanques Es que hay partidas Que es que hay Nueve Warmog Nueve Warmog O algo tan ridículo Como un Vladimir Que se rusha de Warmog De primer ítem No sé Muy absurdo Esto es un poquito De la gem Pero bueno ¡Hacedos una Warmog, chicos! Triunfaréis Porque tendréis mucha vida Yo la mía antes Yo siempre he pensado Que era una Warmog Yo me la hago Yo me hago tres cinturones Se me aguantan bien Lo que hay un boss Y encima Gana de gratis Bueno Hemos hablado un poquito De lo que es El torneo Que fue en el fin de semana pasado Vamos a hablar del que hay En el siguiente Que es el clasificatorio Para la Season 3 Que bueno La verdad es que A ver un momentito Que lo vamos a mostrar por aquí Aquí lo tenemos La League Championship Series Que ha habido alguna Alguna sorpresita Sobre todo para Para algunos jugadores Que Sí, la verdad es que Bueno, no sé si Algunos sabréis Para los más Bueno Los que os hayáis enterado Han baneado Ay, perdón aquí Han baneado a dos jugadores Linac De AAA Y luego Envision De Muz Si sois Si hay alguien Viendo stream De Haigelo Seguramente Shockele 2 No le sonará Ningún Bueno Pues estos dos jugadores Sabrán porque lo han baneado Se ve que por mala actitud Bueno Por flameos Y tal En partidas Pues los han baneado Justo ahora A unos días Del clasificatorio Y bueno Ha habido bastante revuelo Y polémica Con esto Luego Por otra banda Naruteador Un jugador Español Que conocemos Todos O casi todos De hecho aquí Lo hemos visto jugando Bastantes veces Sí, ¿no? Se lo faltaría Bueno Va a reemplazar A Envision En Muz Así que Bueno En parte Es una buena noticia Para los españoles Sí Al menos sacamos Que Naru va a estar allí Tenemos aquí los grupos Ya los veis Destacar Bueno La actuación española Evidentemente está En Giants Que es un equipo Puramente español Que de hecho Fue el campeón Del anterior Final Cup Así que Vamos a animarles un poco Fnatic Que tenemos a Tenemos a Peke Fnatic Que en principio Deberían tener un Son muy favoritos Del grupo Y luego tenemos A Araneai Que está en Alternate Y Naru Que está en Mousesports Los grupos La verdad que Bueno El Pro es Curse U Para quien no lo sepa Haciendo un poquito Publicidad de la web Y bueno Algunos han sido un poco Perjudicados Evidentemente Al perder Al Inactri Eso le va a perjudicar Luego me parece que Su medio tampoco Juega con ellos Luego Kopenhagen Wolves Su medio Que es probablemente Su mejor jugador Que todo el mundo Está muy impresionado Con él Es un jugador Excelente de mid A mi me parece Un jugador buenísimo Jersen creo que era Pero no va a poder jugar Porque es menor de edad Y no puede jugar En el clasificatorio Así que con esto Si no estuviese ahí Si estuviese ahí Su medio Diría que Kopenhagen Wolves Pero Kopenhagen Wolves Es Wolves Lo vuelves Van a tener mucho Mucho que hacer Pero bueno Así los veo fuertes Para pasar del grupo Pero luego van a estar Muy fastidiados Y bueno Respecto al grupo A Creo que es el grupo De la muerte En el que Giants lo va a tener Muy complicado Sinceramente Porque tienen a Fanatic Tienen Alternate Y a Nexus La verdad que no los Conozco muy bien No sé quién está Pero no sé Fanatic en principio Claro favorito Para pasar del grupo Vamos yo Debería ser una gran sorpresa Que Fanatic no pasara No se clasificase Para la C3 Y personalmente Me sentaría fatal Que no fuera así Pero bueno Animando también a Giants Que yo creo que Pueden conseguir ese segundo puesto Y bueno Es un best of one En grupos Nunca se sabe Luego el grupo B Apuesto por Apuesto por LoL Pro Y Entre Acer y Millennium No sé decirte Pero Curse U La verdad que han dado Muchas sorpresas Yo estoy muy contento Con ellos El grupo C Creo que es así El más flojo Aparte de Copenhagen No sé Y luego en el grupo D Yo creo que van a pasar Mouse Sports seguro Y Medium Makers Claro Medium va a pasar Pero luego Si se enfrentan con El que pase segundo Se va a cruzar con Fanatic Así que Difícil Bueno luego Recordaros que Aquí tenéis los horarios En media vida están Estos son los que están en negrita Son los cuando juegan españoles Por si los queréis ver Un poquito de la escena Y luego deciros que Pasarán Los cuatro de winners Y de losers Pasará uno El que gane de losers Y los cuatro de winners Que llegan a semis Así que pasarán cinco equipos Que son los que irán a la season 3 Y son los que Ganarán el sueldecito Que tanto están buscando Que todos queremos Que todos queremos Sobre todo ellos La verdad es que Sería interesante Que en el luterador Llegara y pisara al santo Como quien dice De Mouse Sports Pero bueno La verdad que es un jugador Que se lo merece mucho Sinceramente Porque le ha dedicado Muchísimo tiempo al juego Y bueno Si tiene esta oportunidad A ver que tal le sale De repente ha tenido suerte Entrando en el Pero me alegro por él A ver si le sale bien la cosa Y luego nada Mencionar también Que desde Salsalol Tenemos el El sorteo de Salsalol Ya que bueno Nos han querido pues Dar al éxito Que está en la web Tenemos un sorteo De hacerse a sus 3000 followers Los tenéis aquí Y bueno El sorteo simplemente Lo podéis hacer Siguiendolos en Twitter O en Facebook Es el Twitter Salsalol Aquí lo tenéis Y sortean pues Cinco euros en Riot Points Además de numerosas skins Full Metal Rammus Nasubus Entrad a la página Y bueno Informaros sobre lo que tenéis que hacer It's free Free Gratis Para vosotros Cinco euros Matar 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 Dinero ¿Quién hay que matar? Matar Y bueno Creo que no nos dejamos nada Respecto a las novedades De esta semana Así más Más realmente Desagrantes Desear suerte A los equipos españoles En la LCS Que será cada fin de semana La temporada 3 Podemos seguir siendo Los equipos europeos Creo que son jueves y viernes Si no me equivoco Jueves y viernes la americana Y sábado y domingo la europea Creo que es Ahora mismo No me acuerdo muy bien Pero bueno Pues nada De hecho recordaros Estamos en División de Honor ¿Quién juega hoy? Estamos contra Outlands Y 34 Outlands Y 34 United 34 United Los equipos muy fuertes Vamos a ver que tal Lo hacen en el partido de hoy Creemos que es el grupo B Del clasificatorio de División de Honor Así que solo 4 equipos Se podrán ver en la Final Cup Uno quedará fuera Así que se la juegan bastante Y nada Volvemos en un momentito No os vayáis Y enseguida estamos aquí Con este partido Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!